Nacido en Reims, Francia, en 1651, San Juan Bautista de la Salle provenía de una familia adinerada pero dedicó su vida a la educación de los pobres. Fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, un concepto revolucionario que brindaba educación gratuita a niños desfavorecidos. Se le atribuye a San Juan Bautista de la Salle la revolución de las técnicas de gestión del aula, enfatizando el aprendizaje centrado en el estudiante e introduciendo prácticas como dividir a los alumnos en grados según su capacidad. Escribió varias obras pedagógicas, como La conducta de las escuelas y las reglas de la decencia cristiana y la civilidad, que influyeron profundamente en los métodos educativos. A pesar de enfrentar oposición y persecución, San Juan Bautista de la Salle permaneció comprometido con su misión, incluso renunciando a la riqueza de su familia para dedicarse plenamente a la educación. Es reconocido como el santo patrón de los maestros y educadores, y su enfoque innovador de la educación ha inspirado a innumerables educadores en todo el mundo. La fiesta de San Juan Bautista de la Salle se celebra el 7 de abril, conmemorando su dedicación a brindar educación de calidad para todos, independientemente de su estatus social.